Tú decides 2019 Y en Tú decides 2019 vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Saludamos cordialmente a Álvaro Lituma, candidato a la Prefectura del Guayas, por el Movimiento Unión Ecuatoriana, con quien dialogaremos en los siguientes minutos, pero antes conozcamos el perfil de nuestro invitado. Adelante. Hoy está con nosotros Álvaro Lituma, 57 años de edad, candidato a la Prefectura del Guayas, por el Movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19. Es abogado y artesano calificado, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. En el 2002 participó como candidato a diputado por el desaparecido partido político PRIAN. Se caracteriza por ser frontal. La trayectoria de Álvaro Lituma, nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, candidato a la Prefectura del Guayas. Buenos días. ¿Qué propone para la provincia? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a este medio de comunicación, señor periodista, y por sobre todo, gracias por darme la oportunidad para poder exponer cuáles son nuestras propuestas. Estuve revisando algo de lo que ha propuesto usted durante estos días de campaña y hay temas que se centran en lo relacionado a la vialidad. Usted ha propuesto revisar contratos de las concesiones en mantenimiento y construcción vial en la provincia. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, porque ante todo, cuando se recibe algo del bien público, lo primero que hay que pedir es una auditoría, ¿no? Y establecer, definir si esos contratos están siendo debidamente y correctamente, se los está estableciendo como están definidos en el mismo. Por lo tanto, una de las razones por las que hablo de definir la situación de las concesiones es porque en la provincia de Guayas nos percatamos, especialmente en el sector rural, ¿no? Muchos agricultores, estudiantes inclusive, tienen que pasar por más de una ocasión pagando un pontazgo y eso de ahí requiere una revisión, a ver si hay la posibilidad dentro de eso, pues, ajustarnos si se están cumpliendo los términos o no, en beneficio del ciudadano. Es decir, revisar los peajes en diferentes vías. ¿Hay alguna sospecha en torno a esta implementación, a esta situación? Bueno, no es sospecha. Es reclamo del ciudadano común y corriente, especialmente del sector rural, en el cual en los cantones me vienen pidiendo, solicitando, ¿qué se podría hacer para evitar ese pago, ese costo, ese costo que tiene el pasar pequeños lotes de productos por las mismas vías, en muchas ocasiones, por más de 6, 7 ocasiones? ¿Qué alternativas habría justamente ante esta situación? Bueno, hay dos. La una es establecer un tipo de carné para que el pequeño productor pueda pagar y cancelar por una sola ocasión. Y en el caso del estudiante también, o sea, abaratar en todo caso, digamos, el valor, ¿no? O cobrarlo por una sola ocasión. ¿Qué pasaría, en caso de que usted llegue a la prefectura de Uruguayas, ¿qué pasaría con el tema vial en los sectores más alejados? Porque también estuve revisando algo en torno a su propuesta para los sectores rurales más alejados. Bueno, por supuesto, una de las propuestas nuestras, como lo vengo planteando, es elaborar la obra. La obra en el sector en el que ni siquiera ninguna prefectura se ha preocupado durante más de 34, 40 años. Hay caminos vecinales de segundo y tercer orden que no solamente que no están asfaltados, sino que tienen, no baches, sino crácteres. Yo tuve oportunidad de estar en Pedro Carbo, estar en Salitre, estar en Simón Bolívar, y en muchos de los cantones en los cuales he tenido que dejar carros 4x4 a un kilómetro de distancia y poder caminar a pie. ¿Y cuál es la preocupación de ese agricultor? De poder tener una buena vialidad para poder ser competitible y poder comercializar sus recursos. Pero eso, el asfaltar todos estos sectores que, como usted dice, han sido olvidados, implica onerosos recursos. ¿Cómo piensa usted financiar esto en el caso de llegar a la prefectura de Guayas? A ver, en primer lugar, primero hay que tener la voluntad de servir a nuestro pueblo. Y, posterior a eso, determinar un equipo técnico y, posterior a eso, verificar cuál efectivamente va a ser ese recurso con el que se va a contar. Siempre al llegar a la administración pública, lo primero que tenemos que pedir es una auditoría para establecer con qué rubros económicos vamos a contar. Y si vamos a apuntar a hacerlo con mano de obra del sector, lógicamente nos va a abaratar los precios teniendo una remuneración digna el compañero, el amigo, el ciudadano común y corriente que por beneficiarse de esa obra va, lógicamente, a poner su mano para poder ayudar a su sector a definir esa obra. Sin embargo, no tampoco podemos dejar de lado que esa obra va a ser dirigida por aquellos buenos servidores públicos que se sienten comprometidos con el desarrollo de Guayas. O sea, no vamos a dejar de lado a quienes ya están trabajando en la prefectura. Vamos a compartir este diálogo con preguntas de los universitarios que también tienen inquietudes en torno a la situación de la provincia de Guayas y, por supuesto, inquietudes para el candidato. Adelante. Los universitarios preguntan En su administración como prefecto, ¿qué planes ejecutará para impulsar al agrio y asimismo al turismo? Dos temas muy importantes en Guayas. El tema agrícola y, por supuesto, el turismo en la provincia. Bueno, una de las cosas que he venido apuntando es pedir las competencias de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Competencias que no la tiene en este momento la prefectura, ya que la Unidad Nacional de Almacenamiento es una institución que está ancrita al Ministerio de Agricultura y que tiene personería jurídica. Sin embargo, tendríamos que apuntar a tener la coordinación de esta. ¿Por qué la Unidad Nacional de Almacenamiento? Porque en estos momentos solamente tenemos silos en el Cantón Daule y podríamos llegar a la construcción de silos en diferentes cantores que así lo requieren para que el pequeño agricultor y mediano agricultor especialmente tenga mayor competitividad y pueda abaratar inclusive los productos y eso también nos daría un servicio a la ciudad. Primero, porque quienes tienen bienestar en su tierra, quienes tienen condiciones de desarrollo económico en su tierra, evita la migración a la ciudad y con esa mayor producción y mayor competitividad, lógicamente se abaratan los precios y desaparecen los intermediarios. Ahora, en el tema turístico, ¿cómo se puede promover aún más a la provincia del Guaya, a la provincia en sí? Porque si bien es cierto, Guayaquil tiene cierta prominencia en esa área, pero la provincia del Guaya es rica también en temas turísticos. Bueno, aquí en la provincia del Guaya tenemos sectores turísticos, como el caso de Bernaza, en el cantón Salitre, donde he venido expresando que inclusive ya hay un proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y sin embargo no ha sido impulsado y exigido por la prefectura del Guaya, ¿no? donde tenemos que apuntar a hacer una vía de acceso que conecte Bernaza con Salitre, ¿no? Y Bernaza, pues, es un centro turístico muy grato que necesitaríamos desarrollar las buenas carreteras y los buenos caminos vecinales para que haya una mayor integración turística. Lo mismo es el caso del Cantón General Villamil Playas, al que he venido apuntando a desarrollarnos dentro del tema, porque es verdad que tenemos una buena vía en este momento para llegar hacia allá, pero no tenemos, pues, un buen acceso del lado, en los caminos que llegan, por ejemplo, a Engabao y a Puerto Engabao, ¿no? Y tendríamos que también apuntar en poder terminar la obra de lo que viene a ser el malecón, que por décadas se vienen manejando tramitos, 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 y casi en campaña lo hacen generalmente en pocos metros, diríamos así, ¿no? Gracias a Álvaro Lituma, candidato a la Prefectura de Uruguayas por el Movimiento Unión Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos dialogando con Jaco Pérez, candidato a la Prefectura de la SUA y por el Movimiento Pachacuti. Ya volvemos, no se vayan.